de la Federación de Obstetras 2018 del Minsa que ha sido hecho público precisamente hoy 21 pero firmado el día de ayer. Señora Margarita Pérez, buenas tardes. Muy buenas tardes Pedro y a todos los televidentes de su programa La Verdad. Realmente el día de hoy estamos nosotros muy indignados los 37 mil obstetras a nivel nacional justamente por esta modificatoria del manual de clasificación de cargos por las omisiones en las funciones que se han hecho en esta resolución pero sobre todo por la forma como se ha dado. ¿Cuánto vulnera a las obstetras de manera directa? Mire, les explico para que usted entienda cómo se toman y se siguen tomando las decisiones en el Ministerio de Salud como es de público conocimiento los obstetras tuvimos una huelga de 15 días que finalizó el día 6 de diciembre y uno de los puntos de acuerdo con el Ministerio de Salud era la modificatoria de este manual de clasificación de cargos que es un instrumento donde están las funciones que realizamos para el Ministerio de Salud en los diferentes establecimientos que elaboramos. Entonces, como este manual o este clasificador de cargos en el cargo de obstetra estaba desactualizado porque data del 2007, habíamos pedido desde el año 2010 en reiteradas oportunidades que este sea modificado para que incluya todas las funciones que realmente hacemos y que están amparadas en la ley del trabajo de los obstetras y en su reglamento aprobado con un decreto supremo. Vayamos a ese detalle, por favor. ¿Qué cosa nos incluye en su momento y qué cosa sigue sin incluirse en esta última resolución ministerial? En ese momento solamente nos indicaban pues que podíamos atender el embarazo, el parto del puerperio y atender sólo los partos inminentes. Básicamente, circunscribían el clasificador a estas funciones que realmente pues omitían muchas más, como era la atención de planificación familiar, el control, tamizaje, detección y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y sida, detección de cáncer de cuello uterino y de mamas, atención del parto del puerperio que es la etapa posparto y del recién nacido que es la continuidad en el trabajo del parto. Identificando a la madre con la huella dactilar y permatoscópica del recién nacido que es una función del obstetra porque quien atiende el parto es quien hace la identificación justamente para que no se den estos problemas que ya hemos visto que ha habido cambios en muchos lugares. Pero yo le pregunto algo al respecto. Nadie ni siquiera un tema de conversación de una mesa luego de varios días de protestas que en esa mesa se puedan poner de acuerdo para incorporar esa facultad, esos roles que ustedes están demandando que también sean reconocidos. Por eso les explico para ver cómo se ha dado cómo hemos llegado a este conflicto. Durante el año desde el 2010 hasta la actualidad hemos reclamado que este clasificador se actualice. Siempre que ha estado por emitirse pues ha habido influencias de parte de otros grupos profesionales que tienen el poder en el Ministerio de Salud y que le hacen observaciones a determinadas funciones y dicen no, eso no sale y nos entregan un producto totalmente modificado el cual no habíamos aceptado hasta el momento que se emita. ¿Profesionalmente se sienten discriminadas ustedes en sus capacidades y en sus funciones? Nos sentimos discriminadas por el trato que hace el Ministerio de Salud que hasta el día de hoy en vez de prevalecer la normatividad jurídica que debe uno respetar ellos prevalecen el tráfico de influencias y le explico por qué por eso le explicaba cómo se ha dado esta situación finalmente después de muchos reclamos logramos establecer un acuerdo que esto se modificaría de acuerdo a un trabajo que ya se había hecho en un grupo de trabajo que se estableció también con representantes del Ministerio de Salud con directivos del Ministerio de Salud de las diferentes áreas y se consensuó un clasificador de cargos que ha sido aprobado con resolución ministerial publicado el 19 de diciembre de este año la resolución 1312 que es esta este clasificador estamos hablando de hace dos días hace dos días se emite esta resolución en cumplimiento del acuerdo que tuvimos con la Ministra de Salud que saludamos que se cumpla y esta vez la Ministra decía voy a cumplir mi palabra de que esas funciones que están establecidas y que ustedes han trabajado con todos los directores del área con el médico Manuel Díaz con el secretario general con la directora de salud sexual y reproductiva que son las áreas implicadas y que se consensuó que estas son las funciones como le digo paradas en un marco legal ella dijo así vengan otros grupos y me presionen esto es respeta la ley que ustedes tienen su reglamento y esto se emite y efectivamente se emitió eso es del 19 pero estamos hablando de última resolución que se emitió el día de hoy pero con la firma del 20 así es entonces que pasó el día de ayer pues encontramos todas las redes plagadas y creo que programas de televisión también de diferentes grupos entre ellos médicos y enfermeras que indicaban que nos habían otorgado funciones que no nos corresponden lo cual es totalmente falso porque este clasificador de cargos no tiene ni más ni una menos función de lo que establece nuestro decreto supremo que es el mismo estado el que nos ha dado esa facultad de tener esas funciones le pregunto algo al respecto cuáles son los cargos que supuestamente ustedes no les conviene desarrollar según otros gremios médicos ya le sigo le sigo comentando para que y luego le explico rapidito porque el tiempo nos va ganando entonces que es lo que encontramos el día de ayer que habían comunicaciones que decían como esta de acá de una dirigente de enfermeras que dice que dice y está publicado y es público que ya se habían reunido temprano con la ministra de salud a través de una reunión pactada y apoyada por la ministra enfermera Liliana La Rosa que es la ministra de inclusión social y había pactado una reunión con la ministra de salud y habían obtenido el compromiso que este manual que ella aprobó el día anterior sería modificado y efectivamente nos llamó el viceministro de salud a la una y media de la tarde del día de ayer el viceministro de salud Venegas para indicarnos que la decisión había sido modificar el manual de clasificador de cargos pero esto parece primero que una falta de respeto a ustedes como profesionales otra una burla una improvisación total que se estaría haciendo con el tema del sistema de salud público porque por una parte primero un día un día antes reconoces si publicas una resolución ministerial y al día siguiente te desdices cambias modificas y publicas un día después otra resolución pero sobre todo porque se modifica no se modifica porque hay alguna función que no esté dentro de lo que a nosotros nos compete como le repito la tensión en el embarazo parto perperio un marcado en la familia y la comunidad la tensión de las consejerías a las mujeres a las adolescentes como vamos a prevenir el embarazo en adolescentes si nos sacan la palabra adolescente no podemos ver para otro sector de otro gremio de salud ustedes no pueden hacer esa chama preventiva no podemos porque dicen el grupo de enfermeras que las adolescentes solamente le pertenecen a ese grupo esa es una visión totalmente sesgada de lo que es la salud eso es absurdo es absurdo es absurdo en este momento así es en este momento en que estamos nosotros aplaudiendo que el gobierno tenga una lucha frontal contra la corrupción que el presidente vizcarra lo ha dicho y le pedimos a él que intervenga porque en su sector se están dando actos de corrupción tráfico de influencias es acto de corrupción es acto de corrupción para que la ministra del interior perdón la ministra de inclusión de desarrollo social termine interfiriendo una reunión que no le compete nada en su sector me parece bastante peligroso lo segundo y algo que le quiero preguntar para terminar se maneja presupuesto en ese sector preventivo se maneja dinero en ese sector preventivo se maneja el presupuesto que tienen los programas por supuesto presupuestales pareciera para ver pero nosotros miren nosotros lo que nosotros reclamamos es que que nos dejen hacer nuestra función que realmente este para lo que realmente nos hemos formado pero para que les hayan desestimado una decisión publicada mediante resolución ministerial ya tomada publicada por la misma ministra y que luego de manera irresponsable termina desdiciéndose rompiendo el acuerdo que tienen con ustedes y consensuado previamente con otros gremios profesionales y desconocen todo eso porque el grupo de enfermeras se van y termina modificando toda la parte preventiva de que ustedes pretenden hacer la parte de embarazo adolescente me pareciera ser que es un tema de interés económico es un tema no le veo otro sentido es un tema de querer acaparar campos laborales es un tema de que como hay pues dicen ellas mismas tantas enfermeras en el mercado pues quieren más puestos laborales ese es el tema como es posible que el ministerio de salud omita una fusión tan importante como es la atención del recién nacido si cuando uno atiende el parto saca al recién nacido les están quitando esa fusión nos están quitando no lo puedo tocar saco al recién nacido y no lo puedo tocar porque dice que eso no nos corresponde cuando el parto es un proceso continuo garantizarle a la madre un parto humanizado sin violencia en estos momentos en los hospitales se arrebatan a los bebés eso es lo que está pasando porque ni bien uno saca al recién nacido vienen otras manos hay una pelea por quien recoge al bebé hay una pelea hay una pelea en estos momentos frente al ministerio de salud porque estamos ahí reclamando de que esto esta finalmente esta resolución quede tan anulada porque no la hemos aceptado y se lo dijimos ayer al señor viceministro nuestras funciones no se negocian señor viceministro y no aceptamos ninguna modificatoria que usted quiere hacerle que van a hacer ahora porque ya se ha publicado esa última resolución para terminar porque vemos que la conducta del ministerio de salud es una resolución emitida un día al día siguiente la cambian pues tendrán que tomar una decisión nosotros exigimos ello exigimos en todo caso que si la ministra de salud no está en la capacidad de poner autoridad en el ministerio porque en nuestro ministerio durante muchos años nuestra salud está venida menos porque no hay un principio de autoridad yo no leo dentro de la modificación dentro de la resolución del día de hoy y me estoy desplegando un poquito más permite por favor Tania no leo eso me parece sumamente gravísimo lo que me está comentando usted la forma como se pelea en el momento que no es una criatura o sea la obstetra le recibe pero como hay un manual modificado le recibe y le suelto para que venga la enfermera agarrada así es cuando es un procedimiento integral que se tiene que implementar además de parte preventiva hay momentos en que uno atiende la atención inmediata en el momento que nace el bebé tenemos que hacerle ciertos procedimientos secarlo valorar si nació bien o no y esperar cortar el cordón umbilical porque actualmente ya uno no corta y no interviene de esa manera hay que esperar en la resolución del día de hoy estoy leyendo no encuentro que deja sin efecto la resolución publicada el día 19 no hay ninguno habrá que definir exactamente con cual de los dos se queda se queda con la del 19 con la del 21 con cual exactamente se va a quedar y es materia ya del ministerio de salud efectivamente lo han hecho de forma tan apurada de un día para otro porque para eso si cuando ellos quieren dicen sacamos de un día para otro una resolución pero cuando uno ha solicitado durante más de seis a ocho años que esto salga que nos ha demorado sacar un clasificador de cargos realmente que beneficie no al profesional no a los tetras sino a toda la población es lo que sucede esto señor este pedro y lo que queremos denunciar es que si nuestro sector salud está venido a menos es por la corrupción que existe y que esto es una muestra de lo que pasa en el ministerio de salud la improvisación y la corrupción son los principales males dentro de nuestro país y el sector salud no se escapa de ello muchísimas gracias por su presencia gracias